No tiene carita pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión Quiero un trasero que nos hace sensación No tiene carita pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión Quiero un trasero que nos hace sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamista en televisión Que con su trasero Supo ganarse la admiración Causó Entre los actores Es gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices La antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo Y no su valor No tiene carita pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión En un trasero que nos hace sensación No tiene carita pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión En un trasero que nos hace sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo el trasero Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una concha preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante Ay pero mira, mira, mira pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Que no tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola, que tal papá, como te va No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No, 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 no No se puede correr A la naturaleza A los que ganan se lo va Jamás no me interesa No se puede correr A la naturaleza A los que ganan se lo va Jamás no me interesa Jamás no me interesa No se puede correr A la naturaleza A los que ganan se lo va Jamás no me interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás no me interesa Su padre jamás me habló Lo abandonó para siempre No se puede correr A la naturaleza A los que ganan se lo va Jamás no me interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprendí a hacer limonada No se puede correr No se puede correr A la naturaleza A los que ganan se lo va Jamás no me interesa No se puede correr Jamás no me interesa Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada A la naturaleza A la naturaleza Alelelele En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró, Simón, Simón. Simón. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace y sobrado, jamás sobran tu interés. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir a marco recuerdo, en su propio infierno. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace y sobran, jamás sobran tu interés. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace y sobran tu interés. No se puede correr, a lo que nace y sobran tu interés. No se puede correr, a lo que nace y sobran tu interés. No se puede correr, a lo que nace y sobran tu interés. No se puede correr, a lo que nace y sobran tu interés. No se puede correr, a lo que nace y sobran tu interés. No se puede correr, a lo que nace y sobran tu interés. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel. De la luna que miras, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Las palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se muere, sabes chiquita a dónde va, sabes chiquita a dónde va. Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba. La nota es porque es imposible, seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Sin mirarte yo te quiero. Sin mirarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú. Ni te has dado cuenta de este muchacho, al que madruga Dios lo ayuda. Y eso espero pues me paso toda la noche por ti desvelado. Si mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te amo. Sin quererte yo te quiero. Sin quererte yo te quiero. Solo, solo para ti, solo para ti yo soy. Solo para ti seré. Espero con la esperanza, que algún día me pueda ver. Si mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Las palabras van al aire, las lágrimas al mar. Pero el amor cuando muere, dime nena dónde vas, dime gitanita. Si mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres. Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes mi gitanita. Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Sin hablarte yo te amo, sin sentirte yo te amo. Sin bebé, ah bebé, ah bebé. Sinadle me, ah bebé, ah bebé, ah bebé, ah bebé, ah bebé, ah bebé. Oh, bam, bam Come with it, kid Come with it, baby Bam, bam Yo, 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 yo Bam, bam, bam Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Música Música Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y así muy juntos, volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un irrillo de amor Música Música Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que abusar Tendrían Aunque se acuñara en la sociedad A la que se describe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracatar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Sufrirá parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se sucede, escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque hasta el día temprano usted verá Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin yoke Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi hija que ha sido fatal No tiene la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Gracias! 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 Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Pero ya sé que la vida es así Como un diálogo más alto Y yo sin poderme hablar Sé que no debo decir Sé que no debo decir Siento que no debo decirte tantas cosas Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Y yo sin poderme hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Quédate sentada donde estás Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Podrá notar nuestras miradas Y yo sin poderte hablar Usted me desespera Y yo sin poderte hablar Ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte nena Y yo sin poderte hablar 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 Qué mala suerte la mía Y yo sin poderte hablar Si yo pudiera hablarte Y yo sin poderte hablar Te diría lo que siento Y yo sin poderte hablar Tú serías mi amante Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte nena Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar En un cuarto lleno de gente Y yo sin poderte hablar Un corazón agonizaba Y yo sin poderte hablar Sabiendo que nunca jamás Y yo sin poderte hablar Podrá lograr lo que esperaba Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Yo creo en muchas cosas Que no he visto Y ustedes también Lo sé No se puede negar La existencia De algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta Exhibir una prueba De decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es Creer O no Algunas veces Hasta creer llorando Se trata de un tema Incompleto Porque le falta Respuesta Respuesta Que alguno de ustedes Quizás Le pueda dar Es un tema En Tecnicolor Para hacer algo útil Del amor Para todos nosotros Amén O que será Que será Que será Que anda Suspirando Por las alcobas Que sueño Susurrando En besos de trova Que anda Combinando Las preguntas Locas Que anda En las cabezas Anda en las bocas Que anda Ascendiendo Por altos huecos Que están hablando Alto en la bodega Y grita en el mercado Que cosa es esa Es la naturaleza ¿Será Que será Que no tiene certeza Y nunca te da Que no tiene concepto Y nunca tendrá Que no tiene tamaño O que será Que será Que viven las ideas De esos amantes Que cantan Los poetas Más delirantes Figuran Los profetas Emborrachados Está en la romería De los mutilados Está en la fantasía De los infelices Está en el día a día De las meredices Y todos los bandidos Y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será Que será Que no tiene decencia Y nunca tendrá Que no tiene censura Y nunca tendrá Que le falta sentirlo ¿Por qué será Que será Que ningún aviso Podrá evitar Que tampoco Los besos Puedan desafiar Que todos los caminos Tendrán que cruzar Donde todos los siglos Van a consagrar Y todos los niñitos Investigar Y todos los destinos Van a encontrar Que el mismo Padre Eterno Que nunca fue allá Al hombre nuevamente Lo bendecirá Apagando al infierno Su llama final Porque no tiene caso Volver a rodar Por la falta de juicio Todo lo que será Todo lo que será Todo lo que será Todo lo que será Que dura el profeta Canta el cohetes Y estoy gritando En la marqueta ¿O qué será? ¿O qué será? ¿O qué será? Que me despierta Por la noche Y me hace temblar Me hace llorar Tendrán que cruzar ¿O qué será? ¿O qué será? ¿O qué será? Somos fantasmas Somos fantasmas Siento la puerta Tocar tres veces ¿O quién será? ¿O qué será? Va suspirando Por las alcovas Y susurrando Besos de droga ¿Con quién escuchar? ¿O qué será? Tiene tamaño Tiene tamaño Y es naturaleza Anden las bocas Y las cabezas ¿O qué será? ¿O qué será? Todos los finitos Lo investigarán Y ningún aviso Lo podrá evitar ¿O qué será? Esto la campana Repicará Y el que está dormido Despertará Somos fantasmas Somos fantasmas Siento la puerta Tocar tres veces ¿O qué será? ¿O qué será? Son fantasmas Son fantasmas Son fantasmas Son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar ¿O qué será? Lo vive el bandido El desvalido Las meretrices Los infelices El reverendo Y el vocero El presidente El zapatero Y la maestra El carnicero La ciudadana El extranjero También el juez Y el parangulero La enfermera El jugonero El santero Y el marxista El bodeguero Y el masoquista ¿O qué será? El desvalido El desvalido El desvalido Gracias por ver el video. 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 Amor verdadero. 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 Gracias por ver el video. 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 Música 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 Morena, mataron al negro pepón y solo por un maní, a Dolores la pachanguera, el charlatán le dio una pela, me encuentro la llave de la casa de Marcela. Fernando es Zara, Juan está muerto, Manuel trabaja, Chimbo está preso, mofumamu, ya marihuana, tome y sí que no cae nada, aquí está donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie, otra invita, están pasando, para Vietnam, solicitando. Por el machismo, contra el comunismo, salen como nobles soldados, vuelven a Dios y mutilados, con heroísmo, tumbar el racismo, total panada, si han regresado todo fue igual. No me empujes, que te sacudo, ni me analicé, por un embudo, estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida. La sangre se ve, está subiendo, oye lo que estoy diciendo, a matar ratas, combate o tiros, dejar salir, lo negativo. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, no pierdas tiempo, pidiendo permiso, dale y tú va a ver. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Ay, pero chúpate este lindo, el Sebastián. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, mire compadre, como son las cosas, te juro que no lo aguanto más. Esperando, esperando, cansado de estar velando, es que voy para encima, Lola, cuidao, vengo de atrás. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Y si el día grande no se pone duro, ay bendito, estoy seguro, que los días atrás lo mancarán. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Oye, Memin, matando tiempo, no es lo mismo que tiempo, Pa' matarnos, y a fruto. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Y si quieres verme esta noche, en la ventana, ponme un quinquen. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Oye, oígame compadre Alejandro, dígame de las cosas, como van caminando. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Y ya tuve que el niño habló, y todos saben que salió varón. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Me juntale a su jefe, Pérez, me dijo que si no metemos mano, En poco tiempo todos mereceremos. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Es que no hay tiempo pa' ser indeciso, Dale, 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 dale. Esperando el momento preciso, y ahora es cuando es, Buscando guayabas, por la vereda del ocho y el dos, Y aunque encontré una casa dorada, Esa guayaba no la llave yo, Mucho he viajado. Música Vamos todos a bailar, al estilo africano Si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba y te gusta el bajiné Para que goces ahora, africano es el bebé Que bueno es, muerto en la risa Ahí viene la malanga, viene de Catanga A D D, tú lo ves Que bueno es, muerto en la risa A Cacatilanga, A D D, tú lo ves Oye tú sentado allá, parece venezolano Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela, lo bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Que bueno es, que bueno es, muerto en la risa A Cacatilanga, Cacatilanga, A D D, tú lo ves Que bueno es, muerto en la risa A Cacatilanga, ahí baila la malanga Cacatilanga, ahí baila la malanga Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Báilalo en la punta al pie y verás que bueno es Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Pues ponte bien los zapatos, pero tienes al revés ¡Qué ché colé! ¡Qué bueno es! ¡Qué ché copisa! Y esto es la risa, copisa langa Y viene la malanga, cacaxi langa De la malanga, adere, adere, tú lo ves ¡Qué ché colé! ¡Qué bueno es! ¡Qué ché copisa! Ha muerto la risa, copisa langa Cacaxi langa, cacaxi langa Adere, adere, qué bueno es ¡Qué ché colé! ¡Qué bueno es! ¡Qué ché copisa! Se acerca la Navidad Y a todos nos aleja El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos aleja Y el Ibarito cantando aire de felicidad Y estar lejos me hace daño Siempre espero el día siguiente Solo quiero detenerme Estar lejos me enamora Es la vida la que llora Estar lejos hoy me ofende Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero Recordar bien lo que quiero Y encontrarte entre mis cuentos No voy a olvidar Que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar Que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar Que eres todo lo que quiero decir Y el olvido ya no es parte de mí Estar lejos me hace daño hasta el fin Pero lejos estoy cerca de ti Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Fui buscando el día primero Recordar bien lo que quiero Y encontrarte entre mis cuentos No voy a olvidar Que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar Que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar Que eres todo lo que quiero decir Y el olvido ya no es parte de mí Estar lejos me hace daño hasta el fin Pero lejos estoy cerca de ti Cada paso que doy adelante es una mirada atrás Yo lo olvido Perdóname si te he hecho el olvido Perdóname si te he hecho el olvido Perdóname si te he hecho el olvido El amor es tan corto Y el olvido tan largo Y estar lejos me hace daño Perdóname si te he hecho el olvido Perdóname si te he hecho el olvido Perdóname si te he hecho el olvido barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña, vente sin pagar, por tu mala maña, vente sin pagar, yo que lo dije canallón, te iba a salir cara, todo el mundo ya sabe tu historia. Todo el barrio sabe la verdad, que tu gastaste un dinero y perdiste, y te fuiste sin antes pagar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña, vente sin pagar. Por tu mala maña, vente sin pagar. Por tu mala maña, vente sin pagar. Has violado la regla, el virón es de palo, chico malo y ahora, hoy te van a castigar. Por tu mala maña, vente sin pagar. Es que te andan buscando un carro negro de antena larga, lleno de gente y lente oscuro, los de la seguridad. Por tu mala maña, vente sin pagar. Por tu mala maña, vente sin pagar. Te robaste una plata, vente sin pagar. Te robaste una plata, y saliste mal jugador, y ahora con sangre te van a cobrar. Por tu mala maña. Música 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 Mirar atrás es lo que queda de los dos para volver a comenzar a estar sin ti amor, sin mirar atrás. Cueste lo que cueste y cuánto me cuesta dejarte, cuánto me cuesta. Cómo me cuesta dejar tu amor. Cómo me cuesta dejar tu amor. Me paso la noche pensando si fue amor o fantasía entre tú y yo. Cómo me cuesta dejar tu amor para olvidarte requiero empezar desde cero. Pa'lante sin mirar atrás. Cómo me cuesta dejar tu amor. Pasaré la cuenta al corazón que es el que manda en cuestión de amor. Cómo me cuesta dejar tu amor. Y cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, ya te olvidaré. Cómo me cuesta dejar tu amor. Porque uno busca lleno de esperanzas el amor que nunca tendrá. Cómo me cuesta dejar tu amor. Y seguiré, y seguiré, y seguiré mi camino sin mirar atrás. Cómo me cuesta dejar tu amor. Tengo un problema, caballero, en el que me encuentro yo. Cómo me cuesta dejar tu amor. Decía Ramón Puntilla, cuando a su mamá llamó. Tengo un pollo sabrosito, con el que quiero casarme. Pero acaban de informarme, que no, que no me puedo casar. Porque es novia de mi amigo, y eso sí da que pensar. Odio a todos los que aman, y qué felices están. Porque yo, no puedo tener. Un amorcito, que me comprenda. Y que me diga papi, y que me quiera bien. Dios mío, ayúdame, quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, te lo pido, ayúdame. Ay, que yo la quiero tanto, y no, y no la quiero perder. Música 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 El problema con Mariana. Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla. Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana. Y se pasaba prendiendo velitas, todititas las mañanas. Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana. Juega Willy. Juega Willy. Chico, 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 chico. Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana. Juega Willy. Juega Willy. Juega Willy. Dices que me quieres Sé que no puede ser Pero cuando tú me besas Te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces Me vas a enloquecer Las cosas que me pasan No las puedo comprender Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo no sé Pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Pero cuando me besas Me renace la fe Que me olvida en el momento Que tú no quieres querer Tu presencia desorienta Y me hace estremecer Porque aunque resisto No puedo ganar ni perder Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo no sé Pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí La 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 Y yo te pido un besito, y te toco la manito, y te digo que te quiero, que eres mi único anhelo, ay tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate, cuando te miro a los ojos, el corazón me late, y yo te llevo a Panamá, y te digo así, que voy a llevar a Brasil, después nos vamos a Colombia, bailaremos la cumbia, de Puerto Rico llevo bomba, ay mamacita buena, es que tú eres mi anhelo, tú serás mi tesoro, es que yo a ti te adoro, yo te llevo a Martínica, allí te compro una casita, y te llevo a vacilar, a la fiesta de San Juan, después te llevo a Ponte, a la casa de Doña Montes, y nos vamos a Bélica, allí yo pago en la 6, pero a los panamíos, y nos vamos al bebé, ay mamá, que esta broma no está, ay que rica mamita, ay yo te quiero negrita, nos vamos a Bélica, calle luna, calle sol, calle luna, calle sol, oiga señor, que quieres mi vida, evitar es mejor, o la tienes perdida, mete la mano. Estuve soñando Que ya tú habías vuelto, que me perdonabas, que dulce el momento, Pero al despertarme, vi que no era cierto, estaba soñando, soñando despierto. Que dulce el momento, soñando despierto. Que dulce el momento, que dulce el momento, que dulce el momento, soñando despierto. Que dulce el momento, que dulce el momento, estoy sufriendo un tormento, estoy sufriendo un tormento. Estoy sufriendo un tormento, que dulce el momento, que dulce el momento, soñando despierto. Oiga señora, oiga señora, los hombres también lloran, cuando le hieren el sentimiento, Que dulce el momento, soñando despierto. Guapea, Willy Codón. Guapea, Willy Codón. Soñé, soñé, que mi suegra se había muerto, soñando despierto, y me puse a llorar al despertar, y vi que no era cierto, soñando despierto, en hierba mala no se muere ni tu suegra, aunque la aplate un trozo de cemento, soñando despierto, ay llora como yo lloré, en el alma tengo sufrimiento, soñando despierto, si tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Gracias por ver el video. El año 1745, en la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones, bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, alalalalalala, sombras son la gente, alalalalalala, plantación adentro cámara, es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad, dentro del follaje, y de la espesura, donde todo viaje, lleva la amargura, es donde se sabe cámara. Es donde se aprende la verdad, Camilo Manrique falleció, por golpe quedaba el mayoral, y fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara, plantación adentro cámara, Si el médico de turno dijo así, muerto por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara, Claro, si después de una tunda el palo que te mueras, es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara, Acotarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara, Tierra, selva, sol y viento, Pindio y palo en mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara, Tierra, selva, sol y viento, Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara, Estudio y palo en mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro rasa, Tierra, selva, sol y viento, Y palo en mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro sicher, Tierra, selva, sol y viento, мотрите, plazo, viento, Miren, lujo, viento, Vengan, lujo, viento, Ciencias adentro cámara, Tierra, selva, viento, Batrónica, Tierra, selva, viento, Nacrónica, Tierra, Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada La estación adentro camarada, sombras son la gente y nada más Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Selva verde, selva traga, selva nunca dice nada Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Recoge el café y coge pa' allá, si no te pegas va a llorar Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Camino Manrique falleció, y lo enterraron sin llorar Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Oye lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada Camino Manrique falleció, la estación adentro camarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!